Hablemos de algo que a mí personalmente me encanta, que trato de practicarlo con mucha frecuencia y es el tema de la meditación. Para nadie es un secreto de la cantidad de beneficios que tiene no solamente para el cuerpo físico, sino también para el mental y el emocional, estas técnicas de respiración que es básicamente eso. Pues bien, aquí en Trendeando, pensando en ustedes, nos dimos a la tarea de buscar ciertas plataformas para que puedan tener este espacio de meditación, para que las personas que nunca lo han hecho comiencen aprendiendo sobre el tema y también dándose cuenta que no es nada del otro mundo y que así tiene muchos beneficios para su vida. Aquí les dejamos un listado de las mejores plataformas para practicar la meditación desde sus casas. Son tiempos difíciles y entre tanta información y caos, la ansiedad, el estrés y el pánico se apoderan de nosotros. Por fortuna, existen algunas ayuditas para mantener la calma y conectarnos con nuestro ser en estos días de cuarentena. Esta vez, en nuestra lista de recomendados de Trendeando, le contamos cuáles son esas plataformas útiles para meditar y desconectarnos desde casa. Iniciamos con Headspace, una aplicación completa y sencilla que te enseñará en solo unos minutos algunas técnicas de meditación que cambiarán tu vida. Encuentra consejos sobre salud mental, desarrollo personal y cómo controlar el estrés y la ansiedad. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a lidiar con el estrés, concentrarte y sentirte mucho mejor. La siguiente recomendación es Aura. Esta aplicación pregunta inicialmente al usuario sobre cómo se está sintiendo y sobre el tipo de problema que tiene. Ansiedad, falta de sueño, estrés, etc. Para recomendar sesiones que solucionen la cuestión o simplemente le ayuden a relajarse, acompañado de un set musical y sonidos de la naturaleza. Continuamos con IntiMind. Psicólogos y expertos en temas de mindfulness se unieron para elaborar una aplicación en español que ayuda en este proceso. Para ello se establece un camino en el que se siguen ciertas rutinas. A modo de niveles, los usuarios van avanzando en sesiones de meditación con solo 10 minutos diarios. Pero si lo que prefiere es escuchar una buena reflexión y acatar un sabio consejo, le recomendamos Khan. Disponible tanto vía aplicación como en plataforma web, Khan facilita un consejo original diario, clases magistrales, más de 100 meditaciones guiadas con temas como sueño, concentración y ansiedad. Además tiene una biblioteca con historias que se renuevan cada semana para quienes no pueden dormir. Y para terminar encontramos una app que se ha popularizado en términos de relajación. Se trata de Meditation Now. Trae relajación, calma y amabilidad a donde sea que estés y hagas lo que hagas. Ya sea para reducir el estrés, mejorar el sueño, una mejor concentración en el trabajo o lidiar con el pensamiento negativo y las emociones difíciles. Recuerde que no hay que ser un experto en el tema para encontrar la paz y la tranquilidad que se necesitan por estos días y que estos útiles consejos puede aplicarlos en cualquier espacio de su rutina.